Primero agradecerle a Juan que una vez más nos visita, el presidente del Banco Provincia. No solamente la visita, sino trayendo soluciones concretas, obras concretas que le simplifican la vida a nuestros vecinos. Tuvimos la posibilidad de que nos acompañe Emanuel Alberti, en Villa Rosa, hoy acá en Perusotti y tenemos programado en distintas localidades seguir avanzando con la accesibilidad justamente de este tipo de cajeros. Como decimos siempre, un gusto porque esto es parte de un trabajo coordinado que venimos haciendo desde diciembre de 2019. Esta es la tercera posición que inauguramos en Pilar, siempre en coordinación con Federico, con todo el equipo del municipio. Vamos a seguir trabajando para revertir lo que dijimos al principio, que era una deuda histórica, que es la presencia del Banco en toda la geografía bonaerense. Y lo estamos haciendo con mucha velocidad, más allá de los periodos electorales. Nosotros seguimos trabajando junto con el municipio para seguir trayendo la presencia del Banco Provincia a todos los barrios de Pilar porque vemos el impacto que tiene, le simplifica la vida a la gente, es fundamental para el comercio de cercanía que muchas veces vive el efectivo y que estas distancias que existen es realmente una complicación. Así que con mucha satisfacción y además asumiendo el compromiso de seguir trabajando para completar todo el programa que tenemos en curso. Que tiene un impacto muy importante esta, la ferretería, la pañalería, la perfumería, la heladería, de cada uno de nuestros barrios tienen lógicamente una posibilidad mayor de justamente llevar adelante ese comercio cuando tienen un cajero cercano, cuando el vecino o la vecina tiene la posibilidad de extraer el dinero cerca de su casa y es parte de lo que nosotros nos propusimos como gestión de gobierno. Que cada uno de los barrios tenga la posibilidad de desarrollarse, de crecer, fundamentalmente aquellos que están más postergados. Gracias por ver el video.